Cada vez que te alejas El reloj camina lento Y las ganas de mirarte Van quemándome por dentro Recordando tu sonrisa Me desvelo enamorado Suspirando por los besos Que dejaste en mis labios Platicando con la luna De lo mucho que te quiero Yo le pido que me deje Asomarme a tus sueños Platicando con la luna Cada noche me la paso Esperando que amanezca Para tenerte en mis brazos No quisiera separarme Ni un segundo de tu lado Porque siento que mi alma Se me escapa de las manos Recordando tu sonrisa Me desvelo enamorado Suspirando por los besos Que dejaste en mis labios Que dejaste en mis labios Que dejaste en mis labios Si te dejaste en mis labios Me desvelo enamorado Gracias por ver el video